¿Vos pensás que yo voy a ser una buena mamá? Pienso que voy a ser lo mejor, mamá. ¿Vos entendés que esto tiene que ir en frío, que se echaron a perder, que no sirven más? Esta vida nueva de millonario no puedo hacer las dos cosas. Voy a tener que renunciar, no puedo seguir trabajando de capataz. Yo sé que fuiste vos el que manejó los hilos de la compra de Santa Elena en el remate. Negociemos como dos caballeros. ¿Diglo a lo Ulises? Lo que iba a decir no existió, no pasó nada. No sé cómo hiciste, pero la jugada comercial salió perfecta. Laura salió bien parada otra vez. Hoy a la tarde mis abogados pidieron la tenencia de Clarita. Decime, ¿por qué haces esto? Porque quiero que mi hija esté lejos de Antonio. Y tuyo, por supuesto. Los ricos no piden permiso. Martes 21.30 en el 13.